Hablemos de los beneficios de los privilegios que otorga el poder, para algunos, obviamente. Mientras universitarios se manifiestan y luchan por mejores condiciones de estudio, hay gente privilegiada que sin siquiera pasar por la universidad obtienen importantes cargos. Y veíamos en imágenes al senador Hernán Rivas, cuyo título universitario precisamente es cuestionado. Se habla de que es falso, que falseó su título de abogado para convertirse en integrante del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Ahora vemos la represa de Yacereta. ¿Por qué? Porque su hermano se convirtió en funcionario permanente, ni siquiera contratado, de la entidad binacional Yacereta. Ahí vemos justamente al senador Hernán Rivas, a la izquierda de su pantalla, que es su hermano de 24 años, designado recientemente como funcionario permanente de la EBI. A principios de este mes fue contratado, fue nombrado. ¿Saben cuánto gana? 20 millones de guaraníes. Y esto no es un invento, sino está declarado ante la misma Contraloría General de la República. Y vamos a mostrarles el documento que acredita justamente lo que estamos mencionando. Ahí está. Alexis Fernando Rivas Román, grado académico, secundario. No pasó por la universidad. Entidad binacional Yacereta, dependencia, la delegación administrativa siempre en encarnación. Dice, nombrado o contratado, nombrado, categoría de tres, personal permanente. ¿Cuándo fue el acto administrativo de nombramiento? El número de resolución, 27.304. Fecha del acta de admisión, el 3 de abril. Hace siete días, siete días nada más, fue contratado, nombrado mejor bien, nombrado. Mientras otros funcionarios, ya sea de esta entidad o de otra binacional, tienen que cumplir decenas de requisitos para pelear por la permanencia, para convertirse en funcionarios permanentes de la binacional. Pero no, por tratarse del hermano de un senador, se convierte en funcionarios permanentes de Yacenetá. Acá está, ¿cuánto es lo que gana? Ingreso mensual, 20 millones de guaraníes. Nada más y nada menos que 20 millones de guaraníes. ¿Y quiere ver cuánto es su egreso nada más? 4.150.000 guaraníes. En alquileres gasta 3 millones, en alimentación es de comer muy poco, un millón de guaraníes, y no habla casi nada por teléfono celular, solamente paga 150.000 guaraníes. Alexis Rivas Román, hermano del senador Hernán Rivas, convertido hace siete días en funcionario permanente de la entidad binacional Yacenetá, nada más y nada menos que con un salario de 20 millones de guaraníes. Otro privilegiado de este gobierno, otro privilegiado, otra persona más, que está mejor en desmedro de muchos otros.